Pues, Joaquín Calzada, concejal de obras y humanismo, ¿qué ha consistido en ese inicio de obras de la rotonda, de la M26, un punto problemático de seguridad en el municipio? Bueno, buenos días. Bueno, pues, ante varios atropellos que ha habido en esa glorieta, que es verdad que es bastante problemática, teníamos ya partes de policía y demás, quejas de vecinos y, bueno, hemos estado presionando a Comunidad de Madrid, que es competencia suya, y, bueno, este martes mismo tuvimos una reunión con la dirección que lleva, dirección de carreteras que compete a esta zona. Nos dijeron que ya tenían el crédito asignado para la actuación, que estaba en torno a unos cuarenta y tantos mil euros, no tengo aquí ahora mismo la cifra, y las actuaciones ya han empezado, han empezado con una poda de los árboles, que tienen un porte importante y quitaban bastante visibilidad. Y, bueno, esa era la primera actuación y, ya te digo, el crédito le tenían asignado y me dijo la chica de la dirección que la actuación iba a ser inminente. El problema normalmente es el crédito y, si el crédito ya le tienen, era, además, como entraba en un contrato menor, que iba a ser súper rápida la actuación. O sea, que en las próximas semanas empezarían ya con lo que es la obra. La obra consistirá en poner un semáforo, como pedían los vecinos, y el semáforo que hay de este amarillo intermitente le van a trasladar de donde está ahora, antes del paseo del ocho, pues lo van a trasladar a esa otra glorieta, porque, bueno, pues por normativas y demás no puede haber tantos semáforos juntos, entonces lo van a trasladar atrás. Van a reforzar también la señalización horizontal y vertical. Y, bueno, la actuación… Yo en la reunión estaba también el jefe de policía, que es el que lleva todos estos temas, y el técnico de infraestructuras. A los dos les pareció bien, a mí también, y creemos que la actuación va a ser bastante positiva y va a acabar con todos esos problemas. ¿Porque cuáles eran las quejas que afectuaban los vecinos? Pues las quejas… Es verdad que esa glorieta… Los coches vienen muy rápido desde mejorada, no tienen mucha visibilidad, entonces, como el peatón vaya un poco despistado, al salir de la glorieta es que te lo encuentras en medio del paso de cebra. Entonces, ha habido al menos dos atropellos que me consten a mí y el último de ellos bastante grave y, bueno, pues había que actuar porque era un punto negro, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Es extraño que la Comunidad en Madrid, que es un poco realcia a poner semáforos en este tipo de carreteras, haya pues como semáforo. Esto indica que es un punto realmente peligroso, ¿no? Sí, ellos han identificado que había ahí un problema de visibilidad, que era un punto negro, como decía, y, bueno, también la presión de los vecinos que recogieron firmas para poner un semáforo, la presión que he ejercido yo también con el director de infraestructuras, que le he estado llamando continuamente para que me solucionara este asunto. Entonces, bueno, pues tanto la presión por un lado o por otro y, bueno, y las buenas relaciones también he de decir con la dirección de infraestructura de la Comunidad de Madrid, pues el fruto ha sido ese, ¿no?, que van a actuar y van a actuar, además, de manera inminente. ¿Una reductor de velocidad y una modificación de la velocidad máxima de esa zona? Bueno, el problema de los reductores de velocidad es que las viviendas están muy cerca. Entonces, las bandas sonoras, que es lo que habían valorado también, estuvimos viendo que es un problema. Es un problema porque luego los vecinos siempre se van a quejar del ruido que hacen los coches al pasar por las bandas reductoras. Entonces, bueno, hemos decidido entre todos, ya te digo, que era mejor la actuación de poner el semáforo intermitente y el semáforo después para peatones. Habrá que suspender uno de esos pasos de cebra y trasladarlo al otro lado de la glorieta, porque si no va a ser semáforo, paso de cebra, todo muy seguido. La normativa no está muy clara en eso, pero sí es verdad que se iba a montar mucho atasco ahí con tanto… porque es una carretera que tiene bastante tráfico por las mañanas. Entonces, bueno, lo de los reductores ya te digo que no se ha valorado por eso, porque iba a generar mucho ruido a los vecinos y íbamos a tener problemas por otro lado. ¿El semáforo será automático o será manual como el que hay en la glorieta de Europa? En principio será igual que el que hay en el paso de los chopos en la glorieta de Europa, de estos de botón para cuando vayan a pasar los peatones. En principio será así, sí. ¿En los dos lados habrá semáforo o solamente…? No, solo en el lado problemático, que es donde vienen, ya te digo, de mejorada, que vienen con mucha velocidad y ahí es donde en principio pondrán el semáforo. Bien. Pues cambiando de tema, Joaquín, el próximo martes, reunión, por la problemática del complejo del Pilar, ¿qué es lo que se va a abordar? Bueno, en las conversaciones que hemos estado manteniendo, tanto con la directora de Educación anterior como con la Consejería de Infraestructuras, se estaban valorando varias opciones sobre el asunto. Por lo que me han contado, tanto el director de Infraestructuras como la DAT han hecho un estudio arquitectónico para valorar, porque además se complica un poco porque lo tenían que pagar un poco entre la Consejería de Infraestructuras y la Consejería de Educación. Entonces, al salir el dinero de dos consejerías distintas y además estar nosotros como tercera parte implicada, pues cuanta más gente en la reunión, pues más se complica un poco el debate. Entonces, eso ha sido, yo creo, lo que ha retrasado un poco la cuestión. Una vez hecho el estudio arquitectónico y valoradas las tres opciones, las tres posibilidades que tienen de actuar, una es rehabilitar los edificios existentes, otra es demolerlos y hacer un complejo nuevo con edificios nuevos y otra opción sería que Infraestructuras es la que más les gusta, porque es la que más les facilita a ellos, sería en esa zona hacer un parque, que eso, pues al no tener cimentaciones y no tener problemas, al estar tan cerca del pozo de ventilación, pues se quitarían muchos problemas además. Sería hacer un parque en esa zona y los edificios, me dijo el director de Infraestructuras, si tuviéramos otra parcela en el municipio, pues hacer el edificio en otra zona. Y yo lo que le dije, digo, bueno, tengo que valorar el detalle de las cuestiones, porque también tengo que valorar los tiempos, yo quiero que el tiempo sea el mínimo posible para tener las dotaciones cuanto antes, también quiero que las dotaciones estén lo más cerca del casco urbano, entonces son detalles que todavía no tengo, que supongo que en la reunión del martes ya se nos expondrán y ya podremos decidir entre todos cuál es la mejor de las tres opciones. En definitiva, la escuela de adultos no estará en el complejo del Pilar, estará en otra zona del municipio. Pues aún no lo sabemos, porque de las tres opciones que comentaba, si la opción es rehabilitar los edificios y se rehabilitan, pues la escuela de idioma, la escuela de adultos, todo continuará donde estaba últimamente, o sea, en el complejo del Pilar. Entonces, depende todo un poco de esas reuniones y de cuál de las decisiones se tomen. ¿Están sujetos a patrimonio? ¿Alguno de los edificios, por ejemplo, la edificación? No, no están catalogados ninguno, son edificios de principio del 1940, una cosa así, entonces no están catalogados. ¿Y si me gustaría que me hicieras un recordatorio exactamente de cuáles son los edificios? ¿Esta es la escuela de adultos, la concejalía, creo que también estaba en el edificio? Está el edificio que ocupaba la escuela de adultos, está el edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, está el edificio que nos tienen cedido a la Concejalía de Igualdad y a una asociación de mujeres y está luego la sala de exposiciones de Juan Carlos I, que son los edificios del complejo. ¿Si alguna de las tres opciones se va a someter a vocación popular? Es decir, si también se va a tener en cuenta un poco la opinión de los vecinos, porque la mayoría de los edificios son de uso ciudadano. Pues sí nos gustaría, sí nos gustaría. En principio vamos a ver que, ya os digo, como la financiación y el terreno, ambos son de la Comunidad de Madrid y dependen de ellos, pues dependemos un poco también de eso. Nosotros vamos a luchar por eso, porque las dotaciones se queden en San Fernando y en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible. Y hasta ahí puedo leer, ciertamente, porque como no depende de nosotros, no puedo decir. ¿El gimnasio sabemos si se va a volver a construir o ya se ha derribado ahí? El gimnasio se derribó porque es verdad que salieron unas grietas bastante importantes y había cierto peligro y dependerá un poco de la decisión global. Si todo el complejo se lo van a llevar a otro sitio, por supuesto, el gimnasio no lo van a volver a edificar ahí. Habrá que luchar porque nos hagan un gimnasio donde lo hagan y si se va a rehabilitar, pues sí que pediremos que se vuelva a abrir el gimnasio, se vuelva a hacer, vamos. La reunión es con la DAT y con la Diputación General de Infraestructuras. ¿También se va a tratar el tema que se vio ayer en el Pleno de retirar los tejados de los colegios, los tejados que llevan Uralita, conamiento? Sí, sí, trataremos de… Bueno, es un tema que ya estamos trabajando. Yo y la concejala de Medio Ambiente, Dona, están trabajando también en ello. Y, pues claro, aprovecharemos la reunión para también exponer este problema, que ya estaba expuesto, pero al haber cambiado la directora, pues también volverá a recordárselo al nuevo director y ponernos otra vez al día con el trabajo, claro. Y respecto a las nuevas obras de Metro, ¿nos van a poder decir fechas, si va a ser este año, esos cuatro meses que anunció José Trigueros en la Asamblea, cuatro meses que van a durar las obras, un mes y medio cerrado en Metro? ¿O sea, no se va a ser este año o el año que viene? A mí lo que el director de Infraestructuras me comunica es que ni siquiera sabe si van a ser este año, como bien dices, o el año que viene. Lo que sí que me confirma es que van a tratar de encajarlas en el verano, que es el periodo que menos trascendencia, por decirlo así, tiene para los usuarios. No saben todavía, porque como los plazos en la Administración son los que son, pues no saben todavía si para este verano van a poder tener el crédito y la obra contratada y todo preparado o lo van a dejar ya para el verano siguiente. No lo saben todavía. La actuación, como ya me dijeron cuando terminaron el grueso de la obra, la actuación va a consistir en volver a hacer un resellado de las dobelas del túnel. ¿Esas dobelas son más bien de la zona donde le habían salido filtraciones de Toslada, zona del barrio del puerto, o van a ser concretamente de San Fernando de Marese? Creo que va a ser en toda la línea. No sé en qué tramo en concreto van a actuar. Supongo que harán una revisión general y actuarán en las dobelas que más filtraciones tengan o que más lo necesiten. Yo, si no os importa, con respecto al tema del M206, se me ha quedado una valoración en el cintero, porque generó mucha polémica las declaraciones también del PSOE, que se ha acusado constantemente con este tema del M206, de pasividad. Quería que hicieras una valoración un poco, bueno, por estas críticas que han venido. Pues sí, bueno, PSOE, como viene haciendo, pues no hace más que tratarnos de desprestigiar y de decir que no estamos trabajando, que no estamos haciendo nada, cuando en realidad no es así. En realidad no es así. Yo con el director de infraestructuras, como decía, tengo una comunicación bastante fluida, que vino también en parte por el tema de las obras del metro y todo lo que conllevó, pero la parte positiva de aquello fue que establecí con él una conexión muy directa y hablo con él bastante a menudo. Entonces, estábamos trabajando en ello desde que tuve conocimiento de… que me puso un conocimiento policía de que había habido atropellos y que era un tema delicado, bastante antes de que el PSOE ya se acusara de inacción y demás. Pero, bueno, son maneras de hacer política que no compartimos, pero que, bueno, son así y se le va a hacer. ¿La reunión será aquí en San Fernando Herdes? No, la reunión será en la dirección general. ¿En infraestructura? No, en la educación. En la edad. No sé. Vale, muy bien. Pues gracias.